Desde lejos te llamé Tú no me conocías Pero yo te escogí Para que fueras mi hijo He visto tus sufrimientos Juntos estaban contra ti Tú no estás solo Yo pelearé por ti Sígueme, sígueme Hasta el final, sígueme Yo soy fiel, sí, yo soy fiel Nada te faltará Soy quien guía tus pasos Quien te llama en la noche Soy aquel quien te ama Soy tu Dios tú Uh 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 ¿Cuántas veces me has sentido? Has llorado ante mí Suplicando que yo haga mi voluntad Sé lo que te mortifica Sé lo que te hace sufrir Soy tu bálsamo, hijo mío Soy tu amparo, soy tu luz Y aunque el valle de la muerte Te quisiera envolver Mi poder es suficiente Para que puedas vencer Sígueme, sígueme Hasta el final, sígueme Yo soy fiel, sí, yo soy fiel Nada te faltará Soy quien guía tus pasos Quien te llama en la noche Soy aquel quien te ama Soy tu Dios Para que puedas vencer No, 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 no 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 Música Muy pronto viene el Señor a levantar a su pueblo Todo el que le sea fiel con él se levantará Debemos estar alerta para el encuentro con él Porque al sonar la trompeta Jesucristo aparecerá Porque al sonar la trompeta Jesucristo aparecerá Ya Cristo viene en las nubes Todo ojo le verán Muy pronto los redimidos las bodas celebrarán Mientras en el mundo entero todos se lamentarán Porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Música No quiera se oye la voz Todo cumplido ya está Que son los últimos tiempos Ya no hay más que esperar Pueblo cristiano despierta Pronto el esposo vendrá Oye mensaje de alerta Pues si no te quedarás Oye mensaje de alerta Pues si no te quedarás Ya Cristo viene en las nubes Todo ojo le verán Muy pronto los redimidos Las bodas celebrarán Mientras en el mundo entero Todos se lamentarán Mientras en el mundo entero Todos se lamentarán Música 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 Dios su sangre, carmesí y las voces de millones de ángeles Decirlo pueden mi gratitud Todo lo que soy y lo que espero ser Lo vemos solo a Él A Dios, a la gloria A Dios, a la gloria A Dios, a la gloria Por lo que hizo, por mí Me salvó con su suencia Con su poder, me levantó A Dios, a la gloria Por lo que hizo, por mí Quiero vivir para ti Que si a ti le doy un placer Y así gané, en el amor Me alcanza el barrio fuego en mí A Dios, a la gloria A Dios, a la gloria A Dios, a la gloria Por lo que hizo, por mí Me salvó con su suencia Por la gloria Por la gloria Por lo que hizo, por mí 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 Yo recuerdo el momento preciso Cuando Cristo a mí me encontró Navegando en la gloria Navegando en el mundo perdido Por su muerte en la cruz Me salvó Navegando en el mundo perdido Por su muerte en la cruz Me salvó Ya soy feliz Soy muy feliz Tengo a Cristo Ya soy muy feliz Ya soy feliz Soy muy feliz Por su gracia Ya soy muy feliz Nunca pude encontrar la salida Ya mi mal Ya mi mal no tenía solución Nadie pudo ayudarme en la vida Pero Cristo tuvo compasión Nadie pudo ayudarme en la vida Pero Cristo tuvo compasión Ya soy feliz Ya soy feliz Soy muy feliz Tengo a Cristo Ya soy muy feliz Ya soy feliz Soy muy feliz Por su gracia Ya soy muy feliz Por su gracia Ya soy muy feliz Por su gracia Ya soy muy feliz Y君 Sincronización Era más difícil No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando veo el sol y la mare quebran Puedo yo ver tu infinito poder Si tú hiciste las aves del cielo Y las estrellas de un universo ¿Cómo no puedo conocer tu poder? Tanta gente dudó de su gran poder ¿Cuál castigo pagó con condenación? Ayúdame a Dios a siempre tener Un mensaje de amor y felicidad Que la gente sin fe pueda comprender Que fuera de ti no hay salvación Ten piedad del perdido Oh Señor de un corazón endurecido Libra su alma de condenación A través del tiempo el mundo pasa Porque no quieres dar tu vida al Señor Tanta gente dudó de su gran poder ¿Cuál castigo pagó con condenación? Ayúdame a Dios a siempre tener Un mensaje de amor y felicidad Que la gente sin fe pueda comprender Que fuera de ti no hay salvación 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 El reino de los cielos El reino de los cielos semejante será A un hombre que al marcharse A sus cielos llamó Les dijo yo me marcho Pero regresaré Y a cada uno su tarea Encomendó Al primero Al primero Dijo así He aquí cinco talentos Yo te doy Al segundo Dijo así He aquí dos talentos Yo te doy Pero al tercero Le dijo así He aquí Solo un talento A ti te doy A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Ese talento Del Señor A trabajar A trabajar A trabajar Si no trabajas Que cuentas Le vas a dar A trabajar Pasado ya un buen tiempo De nuevo regresó Y juntando a sus ciervos Las cuentas Las cuentas Y a cada uno de ellos Cada uno de ellos Con gozo Se acercó Trayendo las ganancias De aquello que les dio El primero El primero Dijo así Cinco Dos de vistes Y otros cinco Yo gané El segundo Dijo así Dos de vistes Y otros dos Yo te gané Pero el tercero Le dijo así Señor Señor Yo tuve Miedo De perderlo Y lo escondí Ciervo malo Negligente A las tinieblas De afuera Te echaré A trabajar Hermano mío Si no trabajas Que cuentas Le vas a dar Si no trabajas Que cuentas Le vas a dar De tal manera Me Amor Que su vida No está Timor Y hasta el final Él se entregó Ya la muerte fue Porque él Me amó De tal manera Me Amor Que no hay forma En que poder Pagar El precio De su grande amor Pero toda mi alma Quiero dar Por su amor Yo viviré Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque él me amó a mí Por su amor Le seguiré Por su amor Señor Le seguiré Le seguiré Que su vida no está timón Desde el final él se entregó Ya la muerte fue por él, mi amor De tal manera me amó Que no hay forma en que poder pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque él me amó a mí Le seguiré Con mi Jesús caminaré ¿Qué pasaría si Cristo hoy viniera? A levantar a este pueblo que él compró Seguramente muchos se quedaría Llorando pedirían Llorando pedirían Les tenga compasión Cristo vendrán Cristo vendrá Tan como escrito está Lo dice su palabra Y así se cumplirá El día de hoy Él es la pena de la vida Y así se cumplirá Y así se cumplirá Querido amigo, si no te encuentras listo Aún es tiempo que vengas al Señor No pierdas tiempo, acepta Jesucristo Estaba presuroso de la condenación No pierdas tiempo, acepta Jesucristo Estaba presuroso de la condenación Cristo vendrá, tal como escrito está Lo dice su palabra, y así se cumplirá Ven a llorar, porque no sabéis El día ni la hora en que Cristo ha de venir El día ni la hora en que Cristo ha de venir Ante ti he venido a vivir Ante ti he venido a vivir Bienvenido Señor con el alma dispuesta Es un día más donde pude apreciar tu amor Gracias Dios por recibir mi oración Y aunque es un lugar donde parece que nadie oye mi voz Tengo la certeza de que escuchas mi oración ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo que puedo hablar contigo a sola y tú me escuchas? ¿Quién soy yo para que cada cosa que yo necesito sublas Y con todo el corazón? Gracias Dios por recibir mi oración Gracias Dios por recibir mi oración Y ante ti he venido Señor con mi corazón dispuesto Y aunque en noche Señor el silencio llena mi habitación Gracias Dios por recibir mi oración Y aunque es un lugar donde parece que nadie oye mi voz Tengo la certeza de que escuchas mi oración ¿Quién soy yo que puedo hablar contigo a sola y tú me escuchas? ¿Quién soy yo para que cada cosa que yo necesito sublas Y con todo el corazón? Gracias Dios por recibir mi oración ¡Gracias Dios por recibir mi oración! Gracias Dios por recibir mi oración Gracias Dios por recibir mi oración La gente confundida en el mundo vive sin paz La gente confundida en el mundo vive sin paz La busquen los placeres La busquen los placeres pero nunca la encontrarán Porque la paz verdadera solo viene de Jesús Por eso es que Él nos dijo así La paz nos dejó Mi paz nos dejó Mi paz nos doy Yo nos la doy Como el mundo la da La paz nos dejó La paz nos dejó Mi paz nos dejó Mi paz nos dejó Mi paz nos dejó Yo nos la doy Como el mundo la da Mi paz nos dejó Mi paz nos dejó Mi paz nos dejó Si en este mundo buscas paz Por tus méritos no la encontrarás Cristo es el príncipe de paz Cristo es el príncipe de paz Ven a Él Ven a Él Y muy feliz serás Pruébalo y no te arrepentirás La paz nos dejo, mi paz nos doy Yo nos la doy como el mundo la da La paz nos dejo, mi paz nos doy Yo nos la doy como el mundo la da Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo ves pena y tristeza Y el futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces me siento igual de tu Y mi corazón anhela esa quietud Y este amor celestial me ayuda a disfrutar De paz en medio de la tormenta Cuando sientas Que más solo tú estás Que más solo tú estás Y el dolor te agobia más y más Solo levanta tu mirada Solo levanta tu mirada Y verás que Dios está Dándote paz en la tormenta Dándote paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Esperanza cuando no puedas seguir Esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Tee otra broma Dándote paz en la tormenta Tee. Tee. ¡Alegrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón! En los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Acuérdate de tu creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Música Acuérdate de tu creador, en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, y lleguen los años, de los cuales digas, No tengo en ellos contentamiento. Música 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 Música